Aprueban reglamento que permite entregar subsidios para renovar taxis colectivos. La iniciativa establece que los dueños de taxis colectivos podrán postular al subsidio para modernizar su vehículo, para promover que estos sean más seguros y menos contaminantes. En su visita a la isla de Chiloé, el ministro de Transportes, Andrés Gómez Lobo, anunció que la Contraloría General de la República tomó razón del reglamento que crea un programa especial de subsidio para modernizar los taxis colectivos. El reglamento que entró en vigencia esta semana establece que los dueños de taxis colectivos podrán postular a un subsidio para modernizar su vehículo. Este es un programa que con recursos de espejo de Transantiago nos permite subsidiar la renovación de los taxis colectivos a lo largo del país, lo cual es muy positivo porque los usuarios se benefician de un auto más moderno, un auto más cómodo, un auto más seguro. Los propietarios se benefician porque son autos con mayor rendimiento y por lo tanto ahorran combustible y la sociedad como un todo también se beneficia ya que tienen que ser vehículos que emiten menos contaminantes que el vehículo saliente. Entonces hay un mejoramiento ambiental. Esta iniciativa se crea en el marco de la Ley del Subsidio al Transporte Público, que establece que los gobiernos regionales podrán convocar a programas de modernización del transporte público, mayor y taxis colectivos, con el objeto de incorporar tecnologías menos contaminantes e introducir mejoras en seguridad, calidad y eficiencia en beneficio de los usuarios. El proyecto fue altamente valorado por la diputada socialista Jenny Alvarez, presidenta de la Comisión de Transportes de la Cámara Baja. Es importante todo este recurso que se destinan y en ese sentido valoramos que el ministro de acá supervisando y viendo en terreno todo lo que se invierte en el Transantiago y en la Ley Espejo. Para acceder al beneficio el vehículo saliente debe tener como mínimo cuatro años de antigüedad, mientras que el vehículo entrante debe contar con tecnologías menos contaminantes, mejoras en seguridad, al menos dos elementos de seguridad opcionales, mejoras en rendimiento y mejoras en calidad que sea más amplio. Una gran oportunidad para los transportistas chilotes, así lo destacó Lucy Gómez, presidenta de la agrupación de taxis y colectivos de Castro. El renovato colectivo va a ser una muy buena alternativa para la gente que quiera renovar y la verdad es que esperamos que el ministro vuelva en otra ocasión y con mejores noticias que las que trajo ahora. La iniciativa establece además para las regiones extremas, Arica, Trapacá, Aysén y Magallanes, un aporte adicional en el caso de que el vehículo saliente sea ya aterrizado.